Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en la parte de los énfasis pastorales. El primero de ellos, la parte de la predicación, y nos hemos dedicado singularmente a la humilía, porque el Papa nos ha dicho que se trata de un elemento litúrgico y pastoral, sobre el cual hay bastantes quejas, dice él. Quiere decir que tenemos que mejorar todos, la calidad de nuestra predicación. Yo creo que nadie puede decir, yo no tengo que mejorar, todos tenemos que dar pasos, y tenemos que subir esa calidad de la enseñanza. El segundo tema, en estos énfasis, es la dimensión comunitaria. Podemos decir que, en parte, es un descubrimiento reciente, o mejor, es un redescubrimiento. Sabemos que, en los orígenes de la predicación apostólica, las comunidades cristianas tenían lo que podemos llamar una escala humana. Es decir, las comunidades de Corinto, de Éfeso, de Tesalónica, de Galacia, eran comunidades que tenían una proporción, en cierto sentido, modesta. Los cristianos eran una exigua minoría dentro del conjunto de la población, y eso mismo hacía que se compactaran bastante, de acuerdo con los criterios de unidad que dimos. Al saberse inmersos en un ambiente hostil, al saberse muchas veces perseguidos explícitamente, se unían mucho. Y ese unirse, ¿qué significa? Apoyarse, conocerse, orar unos por otros, profundizar en la fe. Esas fueron las primeras comunidades. Pero luego, el cristianismo, por decirlo de alguna manera, pasó a ser víctima de su propio éxito. Es decir, a medida que el cristianismo se va volviendo mayoría, a medida que los cristianos, digo, se van volviendo mayoría, entonces van sucediendo muchas cosas. Va sucediendo, por ejemplo, que la preparación de cada cristiano, la formación en la fe de cada cristiano, es menos cuidada. Va sucediendo también que la asistencia, la participación viva en los sacramentos va decreciendo. Y esto ya en el siglo I. Fíjense que la Carta a los Hebreos, que seguramente fue escrita antes del año 80, la Carta a los Hebreos ya nos habla de gente que dejaba las asambleas. Eran bautizados, eran cristianos, pero ya no asistían a los sacramentos. Luego nos encontramos otro fenómeno. Y es que, en la medida en que las comunidades van creciendo en su tamaño, la gente deja de conocerse mutuamente. Y entonces, cuando hay ignorancia de la vida del otro, hay también incapacidad de intervenir de una manera fraterna, se entiende, afectuosa, caritativa, en la vida del otro. Es muy difícil corregir a una persona cuando uno no la conoce de nada. ¿Qué se le dice a esa persona? Entonces, la corrección fraterna desaparece. La formación cristiana se hace mucho más, mucho más frágil, mucho más incompleta. Y empieza a dibujarse un tipo de cristianismo que se define ante todo en términos territoriales. Se encarga a los obispos la evangelización de amplísimas zonas. Podemos decir que es la época en que se consolida el modelo del episcopado fundamentalmente como algo territorial. Porque es evidente que los primeros responsables de los cristianos, allá en la época del Nuevo Testamento, eran responsables de comunidades específicas. Pero la idea de pensar en un territorio, de pensar en una provincia, o como se dice en griego, en una diócesis, esa idea de pensar en un territorio viene posteriormente. Son fenómenos que están asociados en general con la victoria de Constantino. Van asociados entonces con un modelo de vida romana o de vida en el imperio, completamente diferente a lo que conocieron los primeros cristianos. Ahora, es muy fácil para mucha gente echarle toda la culpa a Constantino y decir, claro, es que con Constantino la iglesia se echó a perder, en ese momento ya se convirtió en una idolatría del poder, ya desapareció la evangelización. Es muy fácil echarle todos los males a Constantino. No estoy de acuerdo con eso. Repito, ya en el siglo I aparece el fenómeno de cristianos que abandonan sus comunidades. Ya el libro del Apocalipsis nos habla de vicios que se han introducido dentro de las comunidades. En el siglo II, por supuesto antes de Constantino, encontramos la guerra realmente encarnizada de un San Ireneo, por ejemplo, o incluso de un Ignacio de Antioquía, contra las doctrinas heterodoxas, que indudablemente tomaban fuerza dentro del pueblo cristiano por una razón, porque la gente no tenía suficiente formación. Entonces, dejemos de echarle toda la culpa a Constantino y más bien planteemos las cosas con más serenidad de esta manera. ¿Cómo se puede plantear la evangelización de enormes grupos, de masas? ¿Cómo se puede plantear eso? No, la culpa no es de Constantino. Dejemos esa ideología, que es una ideología protestante, de que hasta el siglo, más o menos, hasta el año 300, todo era heroísmo y todo era coherencia y todo era santidad. Y llegó Constantino y eso ya se relajó. Y ahí ya no quedó títere con cabeza, ya eso se acabó. Y ahí fue donde el catolicismo se volvió una pachanga, se volvió una idolatría, hasta que apareció Martín Lutero a ponerle orden a todo. Esa es la ideología, ese es el planteamiento mitológico que hace el protestantismo. Pero eso no es cierto. Miren, ¿cuándo fue mártir San Cipriano? Mediados del siglo III, hacia el año 250, San Cipriano. Es anterior a Constantino. ¿Y qué sucedió cuando la persecución en la que murió Cipriano? Cipriano estuvo en dos persecuciones. En la primera, él resolvió retirarse y cuidar el gobierno de la diócesis a través de mensajeros. Esa posición la agradecieron muchos, porque la iglesia no quedó descabezada, decapitada. Otros, en cambio, la criticaron. Dijeron, no, el obispo es el primero que ha debido hacerse matar. San Cipriano, en esa primera persecución, estimó como más prudente, yo voy a ayudar, yo voy a proteger y fortalecer a la diócesis, pero necesito una posición más escondida. Cuando vino la segunda persecución, que me puede estar fallando a la memoria, pero fue hacia el 254, persecución en la que él murió, ahí, muchísimos cristianos apostataron. Algunos dicen que dos terceras partes de los cristianos apostataron. Y ahí es donde viene el origen de la famosa controversia de los lapsi. Es decir, llegó la persecución, dos de cada tres cristianos renegaron de su fe, ofrecieron incienso a los ídolos o a la estatua del emperador, de esa manera salvaron el pellejo, pasó la persecución, se acabó la persecución, y cuando se acabó la persecución, llegaron ellos con su carita lavada, muy tranquilos. Bueno, ahora sí sigamos, ¿dónde era que estábamos? A ver cómo era que se cantaba, alabareo, vamos a bendecir al Señor, que es lo que vamos a cantar. Y entonces vino una gran controversia, porque las comunidades decían, pero cómo así, que nosotros tenemos gran número de mártires, tenemos gran número de confesores. ¿Quiénes eran los confesores? Confesores eran los que habían confesado la fe, pero que no habían muerto. Muchos de ellos habían sido torturados horrorosamente, estaban mutilados, estaban quemados, tenían cicatrices, habían perdido miembros de su cuerpo, les habían cortado la lengua, les habían sacado los ojos, todas las torturas que la crueldad romana en ese momento había diseñado contra los cristianos. Entonces, imagínense tener en la misma asamblea a un hombre que le han quemado los ojos, que tiene la cara despedazada por las torturas, por confesar el nombre de Jesucristo, y en la misma asamblea, otro que tiene su carita lavada y que está perfectamente sano. Y alabemos y bendigamos al Señor. Entonces vino una gran controversia, que es la controversia de los lapsi. Lapsi, en latín, significa los caídos, los que han caído. De ahí viene también la expresión lapsus, ¿no? Un lapsus lingüe, una caída de la lengua. Me cayó la lengua donde no era, por eso dije la palabra que no era. Entonces, lapsus quiere decir una caída, y los lapsi, ¿quiénes eran? Los que habían caído en idolatría. Y esa controversia es anterior a Constantino. Entonces, por favor, que ninguno de ustedes, queridos sacerdotes, que ninguno de ustedes vuelva a creerse esa historia de que la iglesia constantiniana era la iglesia idólatra, porque antes todos eran buenecitos. Olvides, hermano. Ahí hubo de todo. Hubo héroes como Cornelio y Cipriano. Hubo héroes como Ignacio de Loyola. Muchos dicen que Ireneo Mártir, Ireneo de León murió Mártir, pero eso no está del todo comprobado. Multitud de mártires. Es la época de grandes mujeres mártires, como esta niña Inés, como Blandina, una que era esclava, que fue torturada horrorosamente, como Felicitas, ¿cierto? Las que se dicen en el canon romano, exactamente. Entonces, todos ellos, sin olvidar a los papas mártires, empezando por San Clemente. Acuérdense, San Clemente, San Clemente romano, que fue arrojado a las aguas con un ancla, fue arrojado para que se ahogara. Entonces, dejemos esa idea de que todos eran buenos y eran héroes y eran mártires, hasta la Constantino, y con Constantino todo se desedañó. No, esa es una leyenda negra creada por los protestantes para luego decir que la Iglesia Católica Romana es la Iglesia Constantiniana, mientras que ellos, los protestantes, son los herederos de la época de los mártires. Ese es un mito al cual nosotros no le daremos más crédito. Pero el problema sigue establecido, el problema sigue puesto. El verdadero problema no es Constantino, el problema no es el Edicto de Milano, el problema profundo es cómo se hace evangelización de masas. Ese es el problema. Ese problema lo tiene la Iglesia hace mucho tiempo, por lo menos desde la época que estamos hablando. Es decir, fácilmente, desde el siglo II, siglo III, ya había comunidades muy grandes, comunidades inmensas. Entonces, ¿qué se hace ahí? Para que cada cristiano pueda verdaderamente vivir la fe y pueda formarse en la fe con ese fervor, con esa interesa, con esa integridad de los discípulos, de los apóstoles. Dejemos ese problema así planteado y añadamos otro problema más. El segundo problema que se reúne, que se nota más en unas partes que en otras, es que el mundo, el planeta Tierra, la civilización, o mejor dicho, la humanidad, se volvió ciudades. Miren, no hace mucho, eso fue hace unos años, pero no fueron tantos años, la humanidad pasó una barrera. Hasta hace unos años, discúlpenme que no sepa la cifra exacta, pero vamos a decir que fueron 15 o 10 años, no fue más tiempo, vamos a decir 10 años. O sea, hasta hace 10 años, la mayor parte de la población humana, humana, más del 50%, vivía fuera de ciudades y un 50% vivía en ciudades. Pero, desde hace 10 o 15 años, a los que hayan sido, se ha cambiado. Y eso significa mucho, porque una es la lógica, como lo conocemos todos muy bien, una es la lógica y el comportamiento humano dentro del estilo rural, o el estilo del pueblo pequeño, realmente, lo que en Colombia llamamos veredas. Una cosa es campo, una cosa es la lógica del ser humano vinculado muy de cerca a los ritmos de la naturaleza, donde la familia en general está bien constituida, donde los oficios pasan de padres a hijos, donde por consiguiente la autoridad tiene una clara dimensión vertical y otra cosa muy diferente es la ciudad, en la cual el ritmo no lo impone la naturaleza, sino lo impone el mercado. En la cual, en esa nueva situación de la ciudad, entonces los oficios no son herederos, o no son hereditarios, digo mejor, resulta que el papá puede ser abogado, el hijo sale odontólogo, la nieta sale actriz, el bisnieto sale deportista, o sale sacerdote. Entonces, démonos cuenta que hay una situación diferente, hay una lógica distinta, y esa lógica distinta se va imponiendo como lenguaje único de comportamiento, especialmente a través de la difusión de la tecnología, se va convirtiendo en el lenguaje único, incluso en el campo. O sea que no es solamente que en las actuales circunstancias, más de la mitad de la población viva en la ciudad, no es solamente eso, sino que la lógica de la ciudad, que es la lógica del mercado, la lógica de la tecnología, y los valores concomitantes a la tecnología y el mercado, se imponen como lenguaje único, se imponen incluso al campesino. Entonces vamos viendo que con la capacidad de penetración de Internet, con la capacidad de penetración de los teléfonos celulares, sobre todo los llamados teléfonos inteligentes, con la capacidad de penetración de la televisión, más que de la radio, la radio es un medio mucho más conservador, se puede decir, pero con la capacidad de penetración de televisión, de Internet, de telefonía celular, resulta que la mente, incluso del que está fuera del centro urbano, ya resulta cambiada, ya viene una unificación de mentalidad, estamos en una sociedad que tiende al pensamiento único, y esa sociedad, la sociedad del pensamiento único, ciertamente no viene modelada por valores cristianos, yo tendría que darles muchas citas de Evangelii y Gaudium, que sea esta una ocasión para exhortarlos una vez más a que vayamos a este texto, de cómo el Papa analiza el fenómeno de la ciudad, él tiene unos cuantos párrafos muy interesantes sobre la ciudad, empieza diciendo que hay que tener una visión contemplativa, y no solamente negativa de la ciudad, porque al fin y al cabo en el libro del Apocalipsis, se presenta la comunidad escatológica, la comunidad de el fin de los tiempos, bajo figura de una ciudad, la Nueva Jerusalén, pero el Papa entonces habla de lo que es la ciudad, y resulta que, hermanos, todos tenemos que analizar el fenómeno urbano, porque es que ya no se puede decir que porque yo viva por allá en una montaña, viva en una vereda, o viva debajo de una piedra, no, es que ya debajo de la piedra entra el celular, y ya por allá detrás de la montaña entran los canales de televisión, y ya por allá en el último recodo, y en el último rincón de la vereda, se van imponiendo los mismos valores del mercado, entonces hay que estudiar lo que se ha llamado en sociología reciente el pensamiento único, ya no vale decir que porque yo estoy en el campo, no, yo soy cura de campo, conmigo la cosa es de otra manera, mi gente no sufre de eso, eso es lo que usted piensa, hermano, eso es lo que usted piensa, donde primero se nota la imposición de ese pensamiento único, es en el tipo de consumo, el deseo por ejemplo de consumir tecnología, que en sí mismo puede ser bueno en algunos aspectos, puede ser regular o malo, pero es el consumo de muchas otras cosas, es la imposición por ejemplo de unos ciertos modelos de belleza humana, mire cuántas personas se sienten acomplejadas porque jamás podrán tener uno con setenta y cinco de estatura, que es la estatura que debe tener una modelo decente, además, claro, además la modelo decente tiene que tener una cintura reducida, tiene que tener una piel inmaculada, y tiene que haberle salido cuello, ¿no? tiene que versele cuello, pero resulta que entonces, ¿qué hacen? las pobrecitas colombianitas, peruanitas, nicaragüenses, venezolanas, que resulta que no le sale cuello, porque eso es genético, hermano, entonces, ¿qué vamos a hacer? que no todos salimos con cuello de jirafa, yo mismo ahí más o menos me defiendo, trato así como estirarme un poco, pero a muchos no nos sale mucho cuello, y eso de tener una piel, una piel de grasmo, y de tener un cutis perfecto, en buena parte es un asunto genético, entonces, las que salieron aguapanelosas, ¿ah? ¿qué se hace? y el metabolismo en buena parte es una cosa genética también, eso de que algunos de nosotros nos comemos una mogolla y ya medio día sale, ya se nota la mogolla, ya se ve, mire, aquí está la mogollita que me comí, en cambio, hay otra gente que traga y traga y no se les nota, ese es asunto del metabolismo, entonces, ¿qué hace una pobre muchachita? una pobre muchachita que no le termina de despegar el cuello, ella no termina de despegar del suelo, y el metabolismo va generando el famosísimo, el archifamoso cuerpo, bolsa de leche, que es un cuerpo poco atractivo ciertamente, y entonces, y entonces, ¿qué hace esa pobre muchachita? y esa muchachita está en la vereda de piedra perdida, la vereda de piedra perdida que queda detrás del arroyo de no me acuerdo donde el viento se devuelve, oiga, y en la vereda de piedra perdida detrás del arroyo de no me acuerdo, ella está tratando de ser igual a la modelo que sale en la telenovela, ser igual que la que sale en la propaganda, entonces, caigamos en cuenta que estos fenómenos ya son globales, ya son globales, es decir, el pensamiento único ya está afectando, y por supuesto, la misma niña que quiere parecerse a Hanna Barber, ¿cómo es? Ana Montana, esa cosa, la misma que se quiere parecer a Ana Montana, y la misma que se quiere parecer a Taylor, no sé qué, la cantante esa, y la que quiere parecerse a Rihanna, las que quieren parecerse, no solamente quieren parecerse en el físico, beben sus valores morales, muchas veces emponzoñados, o sea, antivalores, de esas, de esos prototipos, entonces, si la famosísima modelo se declara bisexual, pues la bisexualidad no es tan mala después de todo, si no sé quién ya va por su cuarto divorcio, entonces quiere decir que la que está mal es la iglesia, que no admite el divorcio, entonces, démonos cuenta que el fenómeno urbano no es simplemente un fenómeno de aglomeración de la vivienda, es el fenómeno de imposición del pensamiento único, sobre este fenómeno de la globalización de antivalores, basados principalmente en la idolatría del mercado, hay páginas muy interesantes en el documento de Aparecida, como la globalización es ambigua, nos dice Aparecida, pero, pero, en muchas circunstancias, yo sí me atrevo a decir, es más negativa que positiva, porque supone la imposición de ese tipo de ideología, y eso nos afecta a todos, usted puede estar en un lugar paradisíaco, lleno de verde, líquenes, musgo, toda la naturaleza, y usted dice, esto es campo, cuidado, geográficamente es campo, quizás, culturalmente, especialmente los jóvenes, ya están viviendo pensamiento único, ya están amaestrados, qué palabra tan horrible, ya están domesticados, para consumir lo que consume todo el mundo, y para portarse como se portan todos, entonces, esos son los dos fenómenos que yo quería mencionar, porque son fenómenos que tienen una gran incidencia en el tema de nuestras comunidades, primero, un fenómeno que es numérico, inevitable, que tiene alguna relación lejana con el cuento de Constantino, pero no le echemos toda la culpa a Constantino, dejemos ese mito que es el mito protestante, y entremos a un estudio serio de historia de la iglesia para darnos cuenta que el problema no es simplemente Constantino, es un problema que tiene que ver fundamentalmente con números, con masas. Luego, tenemos el otro problema, el problema de la cultura única, el problema del pensamiento único, el problema entonces de lo políticamente correcto, el problema de la redefinición de las palabras, especialmente las siguientes palabras, para los que quieran hacer una lista de las palabras que están siendo redefinidas en este momento de la historia de la humanidad, la palabra tolerancia está siendo redefinida en este momento, es una palabra que la ideología del pensamiento único quiere redefinir, tolerancia significa que aprendemos a convivir según la ley, la ley positiva de la sociedad, pero sin cuestionar ni las convicciones profundas, ni los intereses últimos de las personas, entonces la tolerancia es el imperio de la ley convencional, el imperio de la ley positiva, de la ley humana, no de la ley natural, no la ley basada en el derecho natural, no la ley basada en lo que son las cosas, sino la ley basada en lo que aprueben las cámaras legislativas, la palabra tolerancia está siendo redefinida en este momento, la palabra libertad está siendo redefinida por la cultura del pensamiento único, libertad se interpreta como hacer lo que se me dé la gana, observemos como esa definición de libertad es una definición completamente espuria y es una definición que está completamente al servicio del Dios mercado, ¿por qué? detengámonos un momento en esa palabra, vamos a dar como unas cinco palabras, llamamos tolerancia y libertad, mire lo que sucede con esa definición de libertad, en el momento mi hermano, en el que usted define la palabra libertad como hacer lo que se me dé la gana, en ese momento usted queda en poder de quien le maneje las ganas, y quien le maneja las ganas, la publicidad, los publicistas, ¿qué es ser publicista? Es aprender a manejarle las ganas a la gente, uno de los más grandes genios del marketing, en el último medio siglo, murió no hace mucho, se llamaba Steve Jobs, fue el gerente general de esta empresa de computadores y de otras aplicaciones electrónicas llamada Apple, Steve Jobs decía, no hay que preguntarle a la gente que necesita, nosotros se lo diremos, oiga eso, nosotros le diremos a la gente que necesita, y efectivamente, cuando ellos hace unos años empezaron con estos aparaticos que son reproductores muy sofisticados de música, los llamados iPod, todo el mundo vaticinó un fracaso, ¿para qué se necesita esto? ¿para qué un iPod? Ya hay muchos reproductores de MP3, él tenía un modelo que combinaba el hardware, o sea, el aparato, el software, o sea, los programas, y el marketing, o sea, la tienda iTunes, eso, con un diseño absolutamente espectacular, diseño, marketing, hardware, y software, y tú le dices a la gente que es lo que ellos necesitan, entonces, cuando una persona dice, yo soy libre si me dejan hacer lo que me dé la gana, es una contradicción, señor, porque cuando usted dice, voy a hacer lo que se me dé la gana, usted se está poniendo en manos de quien le maneje la gana, y quien le maneja la gana, el mercado, por eso, el mercado quiere que nosotros tengamos esa idea de libertad, porque si uno se queda con la idea de libertad, como hacer lo que le dé la gana, entonces, los que le manejan la gana a uno, siempre pueden lograr lo que quieren, siempre pueden lucrarse, exactamente, entonces, mire, por ejemplo, los jóvenes se las dan independientes, en algunos encuentros con jóvenes, cuando hay confianza, yo los tomo del pelo así, ¿no? Y entonces, uno ve los encuentros con jóvenes, y todos los jóvenes son originales, nosotros todos somos originales, somos tan originales que todos usamos la misma marca de zapato, tan originales que todos se ponen la misma chaqueta, por ejemplo, con el cocodrilo, con el polo, con lo que esté de moda, todos se ponen la misma chaqueta, tan originales que todos tienen que ir a la discoteca que esté de moda en ese momento, tan originales que todos tienen que repetir los mismos chistes, ponerse los mismos aretes, hacerse los mismos tatuajes, son títeres, son títeres, a los cuales se les dice que tienen que tatuarse, que tienen que ponerse, donde tienen que perforarse, el mercado les dice todo, qué es lo que tienen que hacer, entonces, la palabra libertad, ojo con esto porque incide en nuestras comunidades, la palabra libertad está siendo redefinida en este momento en términos de libertad igual a hacer lo que se le dé la gana, por supuesto, si libertad es hacer lo que se le dé la gana, entonces, la iglesia, ¿qué es? La iglesia, por favor, la iglesia es la institución más represiva del mundo, la iglesia es lo más retrógrado que hay, la iglesia es lo más cavernícola que hay, y los que están aquí en este retiro son una manada de dinosaurios, eso es lo que son ustedes, porque ustedes son los que, porque ustedes son los que mantienen atrasada a la gente, porque no la dejan ser libre, no es sus excepciones, entonces, hermanos míos, esa palabra está siendo redefinida, la palabra libertad, tercera palabra, que está siendo redefinida en este momento, muy parecida o muy relacionada con libertad, la palabra autenticidad, ¿qué es ser auténtico? Auténtico es mostrarse uno como uno es, y se está creando la idea de que la autenticidad se define desde la subjetividad, esa es la situación que estamos viviendo en este momento con esa palabra, autenticidad se toma como sinónimo de vivir desde la subjetividad y mostrarse desde la subjetividad, entonces, por ejemplo, si yo soy un guache para tratar la gente, pues es que yo soy auténtico, yo si me muestro como soy, yo si le tengo que dar una emparejada a cualquiera se la doy porque yo soy auténtico, yo me muestro como soy, entonces, la autenticidad está siendo interpretada como un retroceso en la educación, un retroceso que nos devuelve al mundo pre-racional, al mundo puramente impulsivo y emocional, entonces, yo soy así, yo soy auténtico, como soy auténtico, yo vivo de acuerdo con mi verdad, esa noción de autenticidad es la que le sirve al relativismo moral, porque entonces yo soy auténtico, que quiere decir, yo defino mi propio comportamiento, yo veré que es lo que hago con mi vida, yo veré a quien quiero, la iglesia no tiene por qué definir a quien tengo que querer yo, yo veré a quien quiero, entonces, por supuesto la iglesia estorba con esa noción de autenticidad, los que quieran profundizar en la noción de autenticidad y libertad, váyanse a un documento que tiene 20 años, se llama Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, busquen el índice de Veritatis Splendor, busquen el índice lo que dice sobre libertad, verdad, autenticidad, es impresionante, mire, de los documentos proféticos de su santidad, Juan Pablo II, Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, entonces, la palabra autenticidad está siendo redefinida, tolerancia, ¿cuál dijimos más? Libertad, autenticidad, otra que está siendo redefinida y que está destruyendo la juventud, por lo menos la noción de comunidad, por contraste con la nuestra, la palabra amistad, ¿qué es ser amigo? Ser amigo es, cuando yo era niño, hace ya unos cuantos años, eso fue el siglo pasado, cuando yo era niño, se cantaba esa canción, ser amigo es hacer al amigo todo el bien, esa es la definición clásica, esa es la definición la dio santo Tomás, cuando santo Tomás habla del amor de benevolencia, que es el amor propio de los amigos, benevolencia, ¿qué es? benevolencia, querer el bien, ser amigo es querer el bien y realizar el bien, esa es la definición clásica, pero esa definición de amistad como buscar el bien del amigo está out, está cancelada, nos la están cambiando, pero esto está sucediendo hoy, hoy por la tarde está sucediendo, nos la están cambiando por esta otra definición, un amigo es un cómplice, es decir, ser amigo de una persona es respaldarla, es apoyarla, ser amigo de una persona es ocultarle ¿cómo dijiste? con pinche, es la amistad como con pinchería, es la amistad como complicidad, es ser el parce, es ser el que hace la segunda, es ser el que apoya, entonces fíjate, fíjate a dónde lleva esa definición de amistad, si ser amigo es ser cómplice, entonces yo no puedo cambiar a mi amigo porque si yo voy a cambiar a mi amigo significa que yo no lo acepto y si yo no lo acepto yo no soy su cómplice, su compinche y si yo no soy compinche ni compinche ¿cómo es? compinche ni cómplice entonces no soy amigo entonces fíjate que en la definición nueva de amistad ser amigo significa no intervenir en la vida del otro porque somos simplemente amigos lo único que yo puedo hacer con mi amigo es que cuando él vuelva despedazado de la borrachera como yo soy su cómplice entonces yo le limpio el vómito yo le preparo el remedio para que se sienta bien después de la borrachera si resulta que mi amigo es casado pero empieza a ser infiel a su esposa y se separa de su esposa y se casa con otra es decir cambió una esposa de 40 por dos amantes de 20 entonces cuando él llegue a mi casa con una de sus amantes como es mi amigo yo tengo que recibirlo porque es mi amigo mi amigo que está en otra etapa de su vida mi amigo que se está reinventando este es uno de los verbos a los que le tengo más a ver y a yo se está reinventando está en una nueva etapa él antes era casado ahora está en una relación poliamorosa entonces poliamorosa significa que son sinvergüenza es lo que llamaban en boyacense clásico el tipo era un sinvergüenza pero resulta que no él está en una relación poliamorosa como aquel sacerdote como aquel sacerdote que por ahí tenía su enredo con una cierta damisela y entonces le pregunta al obispo bueno y que hay de esto que parece comprobado que es lo que está pasando y dice pues si si su excelencia yo es que tengo una relación posmoderna no se le pone nombre a las cosas entonces el uno tiene relación posmoderna y el otro tiene relación poliamorosa no y eso viene de que de que la amistad ser amigo que es ya no es hacer al amigo todo el bien ser amigo es ser compinche ser amigo es ser cómplice ser amigo es tapar lo que el otro hace ser amigo es no tratar de cambiar al otro fíjate que es totalmente contrario al cristianismo para nosotros el verdadero amigo es jesús y jesús no llega a mi vida no llega a mi vida para dejarme como estoy jesús me acepta ciertamente pecador me acepta pero me acepta para que para lo que decíamos en la otra predicación para ponerme en camino jesucristo me acepta como soy por supuesto entonces he sido una persona incoherente injusta explotadora he vivido con infidelidad con traición con explotación todo eso pesa sobre mis hombros así me recibe jesús pero jesús me recibe para cambiarme que tiene de grave esa noción de amistad que ya se ha instalado muy profundamente en el corazón especialmente de los jóvenes que entonces inmediatamente se interpreta la misericordia esa es otra palabra les dije que eran cinco creo que está ya la quinta misericordia tolerancia tolerancia libertad autenticidad amistad y ahora viene misericordia que es la última entonces que es la misericordia la misericordia es la expresión de bondad que se tiene con una persona con la que yo no soy amigo es decir cuando yo trato a uno que no es amigo como si fuera mi amigo esa es la misericordia pero como la amistad está definida como aceptar sin cambiar a las personas entonces que entiende el mundo hoy por misericordia entiende acoger con cariño acoger con bondad sin pretender cambiar a la persona eso es lo que se entiende entonces claro según esa idea de misericordia la iglesia es misericordiosa no que misericordiosa va a ser la iglesia como misericordiosa si este hombre que estuvo 12 años casado dejó 3 hijos es verdad luego se unió con otra mujer con esa otra mujer tuvo 2 hijos y ya con la tercera pues a la tercera va la vencida ya con la tercera esposa con la que tuvo 4 hijos porque eso si es bueno para encontrar hijos con la tercera con la que ya tuvo 4 hijos mire como se quieren nada más mírenlos padrecito mírenlos como caminan agarraditos de la mano como se entienden como se perdonan esas parejas se quieren mejor que muchos que están casados por la iglesia entonces que es esa dureza de la iglesia que no le que les niega la comunión a ese pobre hombre cuya única falta es haber tenido 3 esposas si ese hombre no ha hecho más sino querer ha querido muchísimo por eso tiene tantas queridas entonces de ese cuenta la iglesia fíjese las 5 palabras que tomamos que son palabras que se están redefiniendo hoy la última de las que se está redefiniendo es misericordia tolerancia ¿cómo entiende el mundo tolerancia? tolerancia significa que tenemos que regirnos únicamente por la ley positiva ¿cuál es el sentido verdadero de tolerancia? es el respeto a la conciencia de la otra persona por la dignidad infinita que tiene como ser humano segunda palabra ¿cuál era la segunda? libertad ¿cómo entiende libertad el mundo? ¿cómo se está redefiniendo esta palabra? se está redefiniendo como hacer lo que me dé la gana es una definición falsa que pone a la gente en las garras del mercado porque claro el que les maneje las ganas les maneja la vida ¿cuál es la verdadera acepción de libertad? es la ausencia de coerción para buscar lo que es verdadero y lo que es bueno santo Tomás de Aquino se atrevió a decir lo siguiente hay un acto que es voluntario pero que yo no puedo dejar de tener el acto voluntario que yo no puedo dejar de tener es la búsqueda del bien entonces la libertad va de acuerdo con la naturaleza misma de la voluntad humana según santo Tomás entonces fíjate definición mundana de libertad hacer lo que se me dé la gana definición clásica real verdadera la propia de la iglesia libertad es ausencia de coerción en orden a buscar la verdad y el bien eso es libertad la tercera ¿cuál era? autenticidad autenticidad ¿cómo la interpreta el mundo? la autenticidad consiste en que yo me muestro como soy por consiguiente yo retrocedo a los niveles pre-racionales ¿por qué eso le sirve al mercado? porque resulta que el impulso de comprar está ligado al impulso de experimentar placer por eso hay tantas señoras que para quitarse la melancolía y la depresión se van de compras una tarde de compras les mejora el genio por supuesto les empeora el saldo pero les mejora el genio entonces ¿qué pasa? el mercado nos quiere con ese tipo de autenticidad porque cuanto menos racionales seamos cuanto más impulsivos seamos más quedamos en manos del mercado en sus distintas expresiones autenticidad según el mercado es según la redefinición actual ¿qué es? retroceso a los niveles pre-racionales autenticidad que es de acuerdo con el pensamiento clásico de la iglesia es una vida de acuerdo con nuestra naturaleza humana con la verdad de nuestra naturaleza humana y esa naturaleza humana la encuentro yo en lo que se llama la ley natural y lo encuentro yo en la revelación por aquello de que Cristo revela el hombre al hombre mismo o sea que el hombre auténtico es Jesucristo en Cristo encuentro la autenticidad pero el mundo quiere redefinir autenticidad simplemente como actuar impulsivo ser primario no analizar las cosas ser espontáneo ser extrovertido entonces yo me muestro como soy por ejemplo usted me cae gordo ya se lo dije porque soy auténtico esa es la autenticidad entonces ser primario pre-racional impulsivo impulsivo bueno cuarta palabra amistad ya dijimos amistad se entiende como complicidad y cuando la amistad se entiende como complicidad entonces significa que el amigo es aquel con el que yo hago un pacto mutuo de complicidad tú me aceptas me apoyas y me complaces así como yo soy yo te acepto te complazco te protejo así como tú eres esa es la parte de la amistad en cambio ¿cuál es la amistad según la definición clásica? la cancioncita que ustedes dijeron y que yo también aprendí ser amigo es hacer al amigo todo el bien esa es la definición propia y la última misericordia ¿qué se entiende por misericordia? según el lenguaje del mundo tratar como amigo entre paréntesis cómplice al que no es amigo mío entonces si yo trato si yo hago un bien a una persona si yo soy acogedor con una persona que no es amiga mía quiere decir que yo estoy siendo misericordioso esa es la misericordia pero claro como esa misericordia se entiende en clave de complicidad entonces ¿cuál es la manera de ser cómplice con el homosexual? por ejemplo ser cómplice con el homosexual es como ahora tiene sida yo he conocido clínicas de sida donde sucede esto que les voy a decir porque son muy misericordiosos entonces ahí está el enfermito de sida pero llega el novio a visitarlo entonces la actitud misericordiosa es obviamente dejar pasar al novio retirarse uno porque ellos tendrán que hablar sus cosas cerrar la puerta echar llave correr la cortina porque ellos tendrán que definir muchas cosas todo ese drama todo ese desprendimiento esa es una cosa que ellos están viviendo y el lenguaje de la conversión que conversión como se le ocurre cada persona toma sus opciones si ellos toman esas opciones ¿quién soy yo para cambiarles esas opciones? entonces dese cuenta en que se va convirtiendo la misericordia se va convirtiendo en la complicidad pero ya no complicidad con el amigo sino complicidad con el extraño necesitado la definición de misericordias en el momento actual es que le estoy dando noticias de última hora estas son palabras que se están redefiniendo ahora mismo la misericordia nos la están redefiniendo ¿cómo? complicidad bondadosa con el extraño esa es la definición complicidad bondadosa con un extraño en cambio ¿cuál es la misericordia? según la Biblia ¿cuál es la misericordia? según nuestra teología clásica pues la misericordia es aquel acto sublime de amor que busca el bien allí donde se necesita pero no se merece esa es la misericordia no se merece porque no hay un pacto no se merece porque no hay un contrato entonces la persona como la madre Teresa de Calcuta que dedica su vida a rescatar y a levantar la dignidad por ejemplo de indigentes es una persona que está teniendo misericordia según el sentido según el sentido clásico según el sentido bíblico eso es lo que está haciendo ¿por qué? porque está teniendo una expresión sublime de caridad que no es debida no hay un contrato no hay una una especie de pacto previo fíjate entonces como se están redefiniendo cinco palabras importantísimas que yo espero que nos queden claras porque la cultura global está imponiendo esto en todas partes amados sacerdotes la cultura global está imponiendo esto en todas partes que todos tenemos que pensar lo mismo de las cinco palabras tolerancia libertad autenticidad amistad y misericordia y el que no piense como eso pues quiere decir que es un intolerante quiere decir que no es libre quiere decir que no es auténtico quiere decir que no es amigo quiere decir que no es misericordioso y quiere decir que se llama Joseph Ratzinger y quiere decir que es la iglesia retrógrada y quiere decir que es la iglesia dinosáurica propia del jurásico superior es decir es una iglesia que no practica el evangelio hay que tener mucho cuidado porque hay un ala de opinión en algunos teólogos en algunos teólogos en la iglesia que va por este camino y que quiere imponer estas nociones de tolerancia autenticidad libertad amistad y misericordia como si fueran el lenguaje que tiene que usar toda la iglesia y por supuesto para ellos cualquier palabrita que se le escape al Papa Francisco ya ellos quieren acapararla y quieren adueñarse de ella y llevarla a su propio molino entonces nosotros tenemos que ser muy claros en estas definiciones darnos cuenta que esto tiene un impacto en la sociedad digamos en su conjunto lo que hemos hecho hasta ahora que es aquí terminamos esta predicación pero que es lo que hemos hecho hemos planteado el contexto el título de esta charla es nuevo contexto en el que se plantea el problema de las pequeñas comunidades ese es el título completo de esta charla nuevo contexto porque es un nuevo contexto porque nos están redefiniendo estas cinco por importantísimas palabras padre nuevo contexto en el que se sitúa el problema o se sitúa se sitúan las nuevas se sitúan las pequeñas comunidades y esto sucede en la vereda de piedra perdida más allá del arroyo de no me acuerdo detrás de donde se devuelve el viento en todas partes está sucediendo únicamente hemos mencionado el contexto en nuestra siguiente predicación con el favor de Dios vamos a hacer un planteamiento frente a este nuevo desafío frente a esta redefinición semántica frente a esta guerra semántica la he llamado en otro encuentro muy hermoso que tuve con sacerdotes de la diócesis de Pereira tuvimos un encuentro muy interesante sobre un tema que se llama la guerra semántica esas charlas están publicadas en mi página web en fraynelson.com les recomiendo a los que quieran profundizar un poquito en este tema de guerra semántica se llama este tema como nos están cambiando la fe cambiando el sentido de las palabras de manera que cuando uno habla de misericordia usted está feliz allá con su micrófono y usted dice hermanos hay que practicar la misericordia cuidado su oyente está entendiendo otra cosa usted dice la palabra misericordia y en sus oídos es una cosa en los oídos de la otra persona es otra usted dice Jesús es nuestro amigo y el que le está oyendo que está entendiendo ah entonces Jesús me acepta como soy Jesús es Jesús es mi compinche Jesús es mi paz Jesús ah con Jesús mire yo con Jesús no tengo ningún problema Jesús me acepta como soy me acepta a mí y a mis tres mujeres perfectamente Jesús uy Jesús es increíble Jesús es muy especial conmigo vea como Jesús como Jesús no hay usted está predicando una cosa y le están oyendo otra usted está diciendo a la gente tenemos que aprender a convivir necesitamos un poco más de tolerancia y por allá uno que estaba en la parte atrás de la iglesia da un zapatazo y se larga y dice ay tolerancia a esta iglesia que no deja que las mujeres sean sacerdotisas tolerancia a esta iglesia que no deja comulgar a los divorciados vueltos a casar tolerancia a esta iglesia que no ha hecho sino humillar y maltratar a los homosexuales váyanse a la porra curas desgraciados adiós me voy ven entonces dese cuenta por qué por qué este contexto hay que tenerlo muy claro porque resulta que ahora mis queridos hermanos ahora en la predicación uno no solamente puede decir la palabra tolerancia sino que tiene que indicar cómo la está entendiendo y por qué porque si usted suelta la palabra así nomás o la palabra autenticidad ay uno va a un colegio de bachillerato y les dice hermanos hay que ser auténticos lo que yo he dicho padre lo que siempre he dicho pero ellos están entendiendo una cosa que es distinto lo que usted está entendiendo entonces nuestra siguiente charla vamos a comentar en este nuevo contexto qué pistas tenemos para fortalecer nuestras pequeñas comunidades Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo no muera que se puede decir por nosotros y sus soluciones amén